Muchas gracias, y aquí estamos próximos a iniciar las clases y la Dirección General de Ingresos hizo pública la lista de productos que están exentos del IVA. Un experto nos habla de cómo podemos hacer uso de este beneficio. Alrededor de 39 productos escolares los que están exentos de IVA, según la Dirección General de Ingresos. Sin embargo, Gisela Canales, consultora en educación financiera y fundadora de la plataforma Dele Peso a sus pesos, explica que la población debe revisar a detalle la lista de productos, ya que deben cumplir con ciertas características para obtener dicha exención. Verifiquen siempre en la facturita de la librería donde vos compres, siempre al lado de la cantidad que pagas por ese producto sale una letrita. Si sale la letra E, significa que es exento del pago. Si sale la letrita G, es que está grabado, es decir, que paga el impuesto. Comparemos con la lista que es pública que emitió, en este caso, la Dirección General de Ingresos, para ver de los productos que voy a comprar, puedo ponerle ahí una redita, cuáles se supone que son exentos de impuesto. Y si tiene una característica específica... De igual manera, Canales recomienda a los padres de familia, antes de comprar los artículos, valorar que se puede usar nuevamente para evitar hacer gastos innecesarios y así percibir un mayor ahorro. X cantidad de productos no significa que tengo que comprar obligatoriamente eso en este momento. Veamos qué cosas se pueden reutilizar del año anterior, quizás están en buen estado. Muchas veces hay cuadernos que no se han gastado, que se usaron muy poquito, entonces ¿para qué vamos a comprar otro? Quizás lo puedo destinar ese cuaderno que no se usó el año pasado o se usó el 10% de las hojas para esas clases que tal vez no son diarios, sino que son de una vez a la semana o dos veces a la semana, no así las que sí son de todos los días. Entonces siempre hay estrategias que se pueden aplicar para impactar menos nuestro bolsillo en un gasto tan grande como es el regreso a clase. La DGI realiza esta exención de IVA de conformidad con los artículos 58 y 68 de la Constitución Política de Nicaragua, así como de la Ley Número 822, Ley de Concertación Tributaria. Anduriña Ortiz, Voz TV.